Un bochorno que a medida que van pasando los días se pone más entretenido y sobre todo mucho más cuestionable, porque cada día que pasa se van destapando más situaciones, más contradicciones y se le complica más la situación al administrador de la entidad. Después de que se destapara este desaguisado, este bochorno de marca mayor, el tema no ha podido salir de la opinión pública, porque cada día que pasa surgen más ingredientes. Después que se destapa el escándalo, después que las bancas pierden más de 150 millones de pesos, el agradable, vamos a decirlo así, el agradable o simpático administrador de la entidad ofreció una rueda de prens, naturalmente desligándose del escándalo y atribuyéndole esta situación bochornosa a la gestión anterior. Según el administrador de la entidad, se habían hecho denuncias de que esto estaba ocurriendo desde hace ocho años atrás. Todo un espectáculo de mal gusto. Bueno, le atribuyó la problemática a sus empleados, a los no videntes, a la locutora y a todo el equipo de producción y dirección del sorteo. Naturalmente, los que tenemos un poquito de cerebro, no le creímos. Yo nunca le creí y sabía que eso iba mucho, mucho, mucho más allá. No le creímos. Bueno, pues, Nuria Piera, como siempre, tan eficiente en las investigaciones periodísticas, tocó el tema el sábado. Tocó el tema el sábado e incluso hizo una simil, hizo una comparación de el fraude que se realizó en la Lotería Nacional en el año 97. Si ustedes recuerdan, aquel bochorno con Frédéric Mazurka. Ustedes recuerdan aquel lío que se destapó, aquel caso. Y Nuria se trasladó, la periodista Nuria Piera se trasladó hasta Miami a entrevistarlo y este ofreció detalles. Bueno, el caso tomó hoy una mayor trascendencia, una mayor dimensión, porque uno de los no videntes, al que le atribuyen ser el que sacó el bolo maldito, o el número 13, un número maldito, bueno, un número agradable para los que se sacaron, los que disfrutaron el fraude, pero un número maldito ahora para los corruptos que están envueltos en la situación. Bueno, bueno, pues, este señor, el señor Medina, dice que a él le pagaron 800 mil pesos y que incluso esa escena fue hasta ensayada, ¿eh? Fue hasta ensayada como una obra de teatro. Según él, según él, lo llevaron a una casa de lujo, una casa muy lujosa, amigas y amigos. Y también arrojó que desde el mes de marzo se habría coordinado el supuesto fraude. Es decir, el fraude no es no se orquestó de la gestión pasada como lo había dicho el director de la Lotería Nacional, sino que comenzó en el mes de marzo. Dentro de su gestión qué lío se metió este director. Cabe también señalar que él es un banquero. Él se había desligado, había dicho que no tenía nada que ver con apuestas, sin embargo, se confirmó que sí. Medina dijo, aunque directamente no haya sido amenazado, afirmó que hay vecinos que han visto gente buscándome por con mi nombre. Nos referimos al no vidente. Desde el mes de marzo se había coordinado el supuesto fraude contra la Lotería Nacional hecho en el sorteo del primero de mayo, reveló el invidente involucrado. Unos señores de mucho poder habían orquestado la jugada que salió a luz pública al viralizarse un video en el que se ve a la presentadora maniobrar con el bolo ganador. Miguel Mejía, el invidente investigado por su participación en el hecho, dijo que en marzo fue contactado para el fraude, que lo llevaron a una casa grande para ensayar lo que se haría. Este ensayo lo hicieron en una propiedad ubicada en Santo Domingo. Supuestamente dijeron que era en Herrera, pero nada más, amigas y amigos. Entonces, este bochorno ahora ha adquirido mucho más notoriedad porque al parecer el director de la entidad está fuera de control. Suspendió, canceló a más de 24 ciegos que participaban en los sorteos y después quiso reintegrarlos. Bueno, pues, estos invidentes procedieron a protestar, procedieron a protestar para hacer repuestos. Pero yo les tengo a ustedes una pregunta. Ayúdenme ustedes a entender. El director de la Lotería Nacional, a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes creen que tuvo algo que ver con este acto doloso, con este acto de corrupción? O más bien, él es inocente y no tiene nada que ver con eso. Una gran pregunta, ¿eh? El administrador de la Lotería no tiene nada que ver con este fraude. Él puede lavarse las manos y decir y decir ahora que son los empleados los culpables. Realmente no tiene nada que ver. Él puede emanciparse de la situación como si nada hubiese pasado. Ahí está la pregunta para que ustedes me la respondan. Me gustaría hasta responderle. Sí. ¿Qué ustedes creen? ¿Él tiene algo que ver? Vamos con la gente. Diga usted de las noches. Él tiene algo que ver con la gente. Diga usted de las noches. ¿Qué usted Te escucho. Delante, hermano. ¿Tiene algo que ver el director? ¿Aló? Te escucho, te escucho. Delante. ¿Me la dicen? Sí, te escucho, hermano. Delante. Ese director que se hizo pasar que tenía cáncer de bombado. Adelante, adelante. ¿Te escucho? Bueno, la llamada como que se cayó. Que nos llame nuevamente. La pregunta, el director de la OTN nacional, el señor Vic Vincent, ¿ustedes creen que puede estar involucrado en este caso? Sí o no. Porque lo que hemos visto es, se quiere dar a entender como que él no tiene nada que ver con eso. Buenas noches, diga usted. Buenas. Buenas noches, ¿sí a usted? Buenas noches. Adelante. Adelante. ¿La escucho? Adelante. Sí, buena noche. Adelante. ¿Qué usted cree del caso? Adelante. Que no escucho. ¿Cómo? Bueno, que dice que no escucha. Bueno, a las amigas y amigos, bajen el televisor, por favor, cuando llamen. Bajen el televisor y yo los puedo escuchar y me pueden llamar directo a los teléfonos que están debajo, al 8. Bueno, tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas noches, con Chiqui. ¿Está en el aire, hermano? Buenas noches. Chiqui, buena noche. Sí, hermano. ¿Está en el aire, hermano? Dime tú, a ver si esa gente, ¿a qué partido pertenece ese funcionario? Bueno, al PRM. al PRM, que esa gente llegaron con mala intención al poder y la gente no quiere creerlo así, esa gente quiere hacer de la noche a la mañana para tapar eso con un dedo. Ay, Dios mío. Muchas gracias. la materia nacional y ahora si se respetara un gobierno debieran sancionar y la paz. Ay. Porque el gobierno de Avila es un hombre honorable. Sí, muchas gracias. Nada más. Gracias, vamos aquí. Diga usted, buenas noches. Diga usted, adelante. Buenas. Bueno, tenemos problemas con el teléfono del estudio. Vamos a bajar el volumen del televisor, por favor, me pueden llamar al teléfono del estudio, pero me pueden llamar a los números que están en pantalla. Diga usted, buenas noches. Hello. Adelante, hermano. Hello. Te escucho, adelante, adelante. Buenas noches. Adelante. Hola, hermano, ahí lo que hay que cancelar es a Carlos Uriel, ese primer sinvergüenza. A Carlos Uriel. Ahí lo que hay que cancelar es a Carlos Uriel. Entonces, ese que tiene 20 años, metido, ese que tiene la llave y el candado de ahí adentro, ese primer sinvergüenza. Ay, Dios mío. Muchas gracias. La próxima llamada, que hay que cancelar a Carlos Uriel, dice él, que es el que tiene el problema, eh, la situación. Vamos acá. Diga usted, buenas noches. Buenas. Adelante. No se oye nada, eh. No se oye nada. Bueno, tenemos unos textos acá en el WhatsApp, en mi teléfono personal. final.